Sí, qué tal, muy buenas tardes. Así es, en el transcurso del día de hoy, primeras horas de la mañana, personal de la División de Investigaciones de esta departamental a cargo del Comisario Funes, juntamente con personal de la División de Investigaciones de Villanueva, en la persona principal Lozano, llevaron a cabo una serie de allanamientos, cinco allanamientos en diferentes barrios de nuestra ciudad, Barrio Bota, Barrio Las Acacias, San Nicolás, Nicolás Avellaneda. Todo esto con motivo de diferentes causas que se van a ir investigando por parte del personal policial, ocurrida una de ellas el día 24 de noviembre en el sector de Barrio Bota, en el cual se produce un enfrentamiento entre diferentes bandas con resultados en los cuales varios de ellos terminan con lecciones de tipo grave. Por eso es que se inicia una causa que la Fiscalía caraturó como tentativa de homicidio. En esa causa ya hay varios detenidos, se han venido investigando, se han venido haciendo allanamientos y ya hay cuatro personas detenidas. Faltaba un detenido más que se encontraba prófugo y ya con orden de detención, que al tener la información de su paradero, como les decía, el día de hoy se producen varios allanamientos y se logra su detención. Sí, un enfrentamiento entre diferentes bandas de este barrio. Esta persona detenida es un sujeto masculino de 19 años de edad que ya se encuentra a disposición de la Fiscalía en la sección Alcadía de nuestra departamental. En esos allanamientos también se produce la detención de otro sujeto. Este ya es relacionado con otro hecho delictivo ocurrido el día 2 de enero, en el cual en horas de la noche esta persona habría ingresado a un domicilio particular de calle Sobral del 900, donde se encontraban sus ocupantes durmiendo. Esta persona ingresa a una habitación por una ventana, levantando la persiana, sorprende a uno de sus ocupantes en el interior de la habitación y valiéndose un arma de fuego, le efectúa algunas amenazas, logrando hacerse de dinero en efectivo para luego inmediatamente darse la fuga, sin causar ningún tipo de lesión a esta persona. Inmediatamente se inician las actuaciones del caso, las averiguaciones pertinentes que culminaron hoy, como les decía en horas de la mañana, con la detención de este sujeto, uno de los supuestos autores, aparentemente habría otra persona involucrada y por lo tanto se continúan con las investigaciones para tratar de lograr la detención de este segundo sujeto. Sí, ambos detenidos con frondosos prontuarios. 19 en el caso del hecho ocurrido el 24 de noviembre en este enfrentamiento de bandas y 23 años de este sujeto que ingresa a esta vivienda con intenciones de robo.